Florentino, no sé qué tal. ¿Puedes creer? Llevamos aquí ocho años. ¿Es la primera vez que visita este programa? ¿En ocho años? ¿La primera vez? Ya lo visite, sí. Están más medios, ¿eh? Pero aquí... Pero digo una cosa... Hay que reírse. Y la gente se ha partido con la entrevista. Ha hecho bromas. Algunas de muy mala leche. La visita de Florentino Pérez al Chiringuito. ¿Qué tal? Muy buenas. Situó al programa. Estamos siendo el trending topic mundial. En todo el mundo somos trending topic. El Chiringuito Florentino. Con más de 80 millones de impresiones en nuestros tweets. Si en el buscador de Twitter ponemos juntos a Pedrerol y a Florentino. Primera vez que vengo y a lo mejor última. Encontramos que la red social está inundada de tweets y memes ingeniosos. Yo creo que mi madre cuando estoy malo en la cama. Me trata peor que hoy Pedrerol a Florentino. Love. Esta mirada de Giuseppe al presidente del Real Madrid ha sido carne de comentarios. Si mi novia me ve con esa cara le pido matrimonio. Ojalá alguien me viera como Pedrerol a Florentino. Era una noche especial y como tal había que ir vestido. Han bromeado con el buen feeling que existe entre ambos comparando la entrevista con la que le hizo monedero a Pablo Iglesias en la sexta noche. Florentino y Pedrerol a la noche en el Chiringuito. Tanta complicidad que alguno se imaginó que sucedería esto durante la publicidad. Una entrevista cargada de romanticismo. Alguno se precipitó con el saludo inicial. Florentino entra en el programa. Pedrerol, bienvenido jefe. Florentino Pérez, como Don Vito Corleone en el padrino. Saludando a su hijo Michael Corleone, como Giuseppe Pedrerol. Los grandes fichajes no pasaron desapercibidos. Florentino, ¿me puedo ir ya? Pedrerol, ¿Jalan o Mbappé? Florentino, cuando Pedrerol le pregunte por Mbappé. Florentino, cuando Pedrerol le saque el tema de Mbappé y Haaland. Y tampoco los clásicos. Un sinfín de comentarios divertidos a la entrevista de la que todo el mundo habla. Gracias a todos por sacarnos una sonrisa. Es especial, es muy bueno. Bravo a todos por el ingenio, fantástico. Está muy bien, muy divertido. Menorabuena por el sentido del humor, creo que sí. A ver, Sandra, dinos, cuéntanos.